¡Qué rico! Este es mi helado rico Banana con dulce de leche y dulce de leche granizado ¿Qué pediste, Milce? Chocolate africano con... Rostilla ¡Qué rico! ¿Vanida qué pediste? Chocolate con dulce de leche Bien gorda ¿Dulce de leche solo o granizado? ¿Dienes Mariana? Se acaba de comprar su helado Mariana, ¿qué gustas te pediste? Flan y chocolate con almendras ¡Se los manda! ¿Qué? Cierto que éramos cinco Puse cuatro sillas ya, éramos cinco Cuatro no hacía para no abrir ¡Está rico! Ya va a salir de la herida ¡Está rico! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué pediste, Mar? ¿Qué salsa pediste? ¿Vamos a ver si a través de silla? De frutos del bosque ¿Banila? ¿Frutos del bosque? Dulce, no, sí ¡Dulce del bosque! ¡Frutos! ¡Frutos! Chocolate Frutilla, crema americana y el otro no está con la salsa ¿Qué salsa pediste? Frutilla ¡Qué rico! Bueno, vamos a comer helado y después volvemos Frutos del bosque, si yo lo pedí primero, copiona ¿Pero qué es el sabor? Dulce de leche granizado y banana con un cerebro Si, si lo dije, que venía...